Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es viernes 15 de marzo de 2024 y seguimos en directo hasta las tres en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una les estamos contando todos los asuntos y todas las cuestiones que son noticia hoy en nuestra comunidad. Tenemos 45 minutos por delante para contarles muchas más cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a hablar sobre las ayudas para la conciliación que ya ha puesto en marcha un año más la Junta de Castilla y León. Ya está abierto el proceso, como digo, de solicitud para estas subvenciones. Enseguida vamos a hablar sobre ello y les vamos a informar qué cuestiones tienen que ver, como digo, con estos asuntos relacionados con la conciliación. Estaremos en Palencia, donde durante toda la mañana se ha estado celebrando una jornada nacional sobre esquizofrenia, con representantes de varias comunidades autónomas de nuestro país, entre ellas, lógicamente, Castilla y León. Estaremos también en Ávila, donde escucharemos las palabras que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le ha dedicado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, al vallisoletano Óscar Puente. Todo ello en el foro Diputaciones, Cabildos y Conseis por un futuro en igualdad que ha llevado a cabo el Partido Popular con la presencia también del presidente del PP, Alberto Núñez Feijó. Como decimos, todo eso lo vamos a escuchar durante los próximos 45 minutos, donde también habrá espacio para repasar la agenda deportiva del fin de semana y los principales eventos culturales que vamos a tener en Castilla y León. Son las 2 y 18 minutos, vamos hasta las 3. No se muevan de Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y comenzamos este segundo tramo de Vive Castilla y León, volviendo al mismo punto donde nos quedamos hace aproximadamente una hora, a las calles de Valladolid, donde se está celebrando una manifestación, una tractorada por parte de los profesionales del campo. Nos contaba Jaime Sánchez Cuellar cuál era la situación en torno a la una de la tarde. Son las 2 y 18 minutos, Jaime. ¿En qué punto se encuentra la manifestación y cuál es la situación en este momento? Buenas tardes de nuevo, compañero. Buenas tardes, Iván. Pues no es un punto en concreto, es buena parte de la ciudad ahora mismo de Valladolid. Está colapsada por esta manifestación, esta tractorada del campo, porque la cabecera de la manifestación se encuentra en el Paseo Zorrilla, llegando a la plaza de Juan de Austria. Y quizás el final de los tractores, por la información que nos trasladan, se encontraría todavía cerca del estadio, o sea, en la calle Mieses, a poca distancia del punto de partida. Por lo tanto, ahora mismo, pues las situaciones de bloqueo de la ciudad, con más de 500 tractores, más de 1.000 personas en esta manifestación, que ha estado detenida durante media hora en la delegación del Gobierno. Ha habido un conato de una posible pequeña pelea entre dos agricultores que no se ponían de acuerdo en si detener o reanudar la marcha. No ha ido a más, pero sí que es verdad que la manifestación ha estado, como digo, media hora detenida en la delegación del Gobierno. Allí se ha entregado la tabla reivindicativa. También se ha hecho lo mismo en la Consejería de Agricultura. En principio, esta manifestación debería terminar sobre las 4 de la tarde, pero, visto que empezó con retraso y cómo se está desarrollando, es muy previsible que se prolongue durante mucho más tiempo. Pues esta es la situación que nos cuenta en directo nuestro compañero Jaime Sánchez Cuellar, director de Vive el Campo, con esa protesta, con esa tractorada que se está llevando a cabo desde las 12 aproximadamente del mediodía en la ciudad de Valladolid. Ya les contamos que no va a ser la única porque este domingo está previsto también una manifestación en la capital de España, en Madrid, y también diferentes movilizaciones que se van a ir sucediendo durante los próximos días, durante las próximas semanas aquí en nuestra comunidad. Jaime, volvemos a hablar el lunes. Gracias, compañero. Un abrazo. Un saludo. Gracias. Y cuando son las 2 y 21 minutos de la tarde, vamos a continuar con más asuntos en Vive Castilla y León. Si usted es una de esas personas que se encuentra en una situación de conciliación familiar por reducción de jornada o por excedencia, le recomiendo que escuche la radio con atención. Lo que les voy a contar ahora estoy seguro que les interesa. ¿Por qué? Porque ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas convocadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, destinadas a facilitar la conciliación. Pueden acceder a esta ayuda dos grupos de personas. Aquellos que hayan decidido reducir su jornada al menos un 40%, con la equivalente disminución de salario, y quienes ejercen un periodo de excedencia para el cuidado de sus hijos o de sus familiares. Para conocer en profundidad estas ayudas para la conciliación que ha puesto en marcha, como decimos, la Junta, saludamos a la Directora General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad. Esperanza Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias. Cuéntenos cuál es el objetivo de estas ayudas a la conciliación. Bueno, pues como bien has dicho en tu introducción, efectivamente son unas ayudas para promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de forma corresponsable. Y será mediante una compensación económica debido a la disminución de ingresos que las personas que optan a ese derecho reconocido o del trabajador a la reducción de jornada o la excedencia han debido tomar por cuidado directo de hijos a cargo o de un familiar o de su cónyuge o de su pareja, de hecho. Desde el miércoles, como decimos, está abierto el plazo de presentación de estas solicitudes. ¿Cuál es la fecha límite? Pues hasta el 11 de abril. La fecha a tope para presentar estas ayudas, si bien es cierto que el periodo de haber disfrutado de esa tanto reducción o como decencia es desde agosto, desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 de haber comenzado esas dos opciones. Seguro que muchos de los oyentes de Viverradio están interesados en estas ayudas a la conciliación. ¿Qué deben hacer los castellanos y leoneses para solicitarlas? Pues bueno, en principio, como cualquier otra ayuda, en el sede de tramita de la Junta de Castilla y León es donde se encuentra toda la información. Si bien es cierto que contamos, como siempre, con la ayuda del 012, que es el servicio de información de la Junta, que ayuda a los ciudadanos a poder tener una información detallada al respecto. De todas maneras, sí le digo que hemos intentado, hemos trabajado para que el formulario que tienen que rellenar pueda ser más autocomplementándose en función de las distintas modalidades que van surgiendo a la hora de ir completando todos los datos. Así que esperamos que sea mucho más fácil que en otras ocasiones. Le quería preguntar, ¿cuáles son los requisitos que se tienen en cuenta a la hora de conceder o no conceder estas ayudas a los solicitantes? Bueno, en primer lugar, que tengan residencia legal en España y poder disponer del documento acreditativo en vigor, tanto el DNI o el TIER. Y, por supuesto, estar empadronados en algún municipio de Castilla y León, al menos desde un año antes de la publicación de la convocatoria. También es cierto que estamos hablando de personas que son trabajadoras. ¿Y a cuánto asciende la cuantía destinada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a estas ayudas a la conciliación? ¿Cuál es la cantidad que se concede a cada persona? Vale. La cantidad que se concede a cada persona puede ser, en principio, son 1.500 euros. Es una compensación. Si bien es cierto que, en determinadas circunstancias, es decir, en los supuestos de familias numerosas, monoparentales y familias en situación de acogimiento permanente o guarda con fines de adopción del menor, que motiva tanto la reducción como la excedencia, se puede incrementar en un importe de 1.000 euros. ¿Y qué perfil de persona suele solicitar estas ayudas a la conciliación? No sé si es quizás gente joven o en todas las franjas de edad. Pues mira, precisamente con este año, con esta recopilación de datos, queremos hacer ese análisis para tener mayor información al respecto. Pero sí te puedo decir un dato relacionado con la anterior convocatoria, que tenga en cuenta que el año pasado no tuvo lugar, pues del número de hombres y mujeres que se le concedieron la solicitud, hombres solamente representaron el 5,5 en ambas, o sea, en el conjunto de las dos modalidades. Con lo cual, bueno, pues esperamos que este año ese número o ese porcentaje se incremente. ¿La normativa tiene en cuenta situaciones excepcionales, por ejemplo, familias numerosas, monoparentales? Sí, sí, eso te decía, que esas familias tienen un incremento en su... Y son, claro, nos estaba comentando que tienen que hacer esa recopilación de datos, que en cuanto a la comparativa hombres y mujeres, el 5% aproximadamente sería de hombres y el 95% restante son de mujeres, pero no sé si tienen unas cifras aproximadas más o menos de las personas que pueden solicitar estas ayudas a la conciliación en Castilla y León. Lamentablemente no dispongo actualmente de ese dato. Sí te puedo decir que, bueno, tiene también un tope de renta, ¿vale? O sea, sería en parejas que su renta correspondiente al año 2022 no superará los 35.000 euros. Y quería hacerle una última, porque aprovechando que estamos hablando con usted, con la directora general de Familias, un asunto que también hemos conocido esta semana, porque ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno una medida positiva para los bolsillos de las familias de Castilla y León. La Junta congela hasta 2026. O conciliamos, ¿no? Eso es, conciliamos. Cuéntenos en qué consiste conciliamos y cuáles son esos precios que pagan las familias de Castilla y León. Bueno, a ver, conciliamos ya es un programa que está consolidado en nuestro territorio, ¿no?, en nuestra comunidad. Y, de hecho, he de decirle que hemos hecho una encuesta de satisfacción en la campaña de Navidad y nos ha sorprendido la alta valoración y el reconocimiento que las familias manifiestan sobre este programa de conciliación, que no solamente por lo que les supone, ¿no?, de apoyo, efectivamente, a conciliar, porque le permite que los hijos estén en una actividad lúdico-educativa, en una jornada que no es lectiva y, por lo tanto, pueden seguir desarrollando su trabajo. Sino nos ha sorprendido por la confianza que muestran y por la seguridad que les ofrece el tiempo que están sus hijos en ese programa, ¿no? En el programa conciliamos que, además, la semana que viene, perdón, la semana de Semana Santa, que nos queda una semana y media, pues tendrá lugar también en muchos de los municipios de Castilla y León, que, por otra parte, pues se siguen sumando municipios. Ya en lo que llevamos de periodo de tiempo, en 2024 son 17 o 18 municipios más los que se han sumado y que si hay un número, un quórum mínimo, que son unos cinco niños por programa, se podrían dar. Pues esta es la información de estos dos programas que pone en marcha la Junta de Castilla y León para tratar de ayudar a las familias de nuestra comunidad, a las familias castellanas y leonesas, en este caso, con las ayudas, con las subvenciones para la conciliación y también con ese programa conciliamos que, como decimos, va a mantener los mismos precios y los congela hasta el año 2026. Esperanza Albrez, directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad. Un gusto compartir estos minutos con usted en la sintonía de Viverradio. Bueno, pues justo ahí hemos perdido la conexión con Esperanza Albrez cuando íbamos a despedir la entrevista. Son las dos y media de la tarde, nos vamos hasta Palencia para hablar sobre unas jornadas muy interesantes que se han celebrado esta mañana. En Vive, vive lo tuyo. Vive Castilla y León en Viverradio, con Iván Álvarez. En Vive, vive lo tuyo. En Vive, vive lo tuyo. Y antes de viajar hasta Palencia para hablar sobre esas jornadas nacionales sobre esquizofrenia que se han celebrado, como digo, en la capital palentina. Vamos a escuchar la actualidad política que nos está deparando este viernes 15 de marzo aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León. Y vamos a comenzar precisamente por un acto que se celebra, que se ha celebrado esta mañana en Ávila, como es la clausura del foro Diputaciones, Cabildos y Consejos por un futuro en igualdad, organizado por el Partido Popular, con la presencia del presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Fijo, y también por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha hecho varias declaraciones y en una de ellas se ha referido directamente al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, al vallisoletano Óscar Puente, después de que Puente pusiera un mensaje en su cuenta de X, en su cuenta de Twitter, en el que se dirigía directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abro comillas, ese cabre es lo del testaferro con derecho a roce, Isabel Dimite, pues las declaraciones de Mañueco para Puente son las siguientes. Lo que es sorprendente es que coincida esto con el mayor escándalo de corrupción del Partido Socialista y con la ley de la amnistía. Y lo que tengo que decir es que las declaraciones absolutamente intolerables y machistas de un paisano de Castilla y León son inaceptables del señor Puente. Debe rectificar, pedir perdón y dimitir. Debe rectificar, pedir perdón y dimitir. Ese es el mensaje del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, directamente al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Un Alfonso Fernández Mañueco que también se ha referido a más asuntos de actualidad. Ha hecho un llamamiento al poder local de la comunidad, pero también al resto de España, para decirle no a la impunidad, según ha comentado Mañueco, de la amnistía, a la desigualdad y a los abrazos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con sus socios, a los que ha tildado de radicales, separatistas y desleales. Ha pedido a la sociedad que levante la voz y se ha referido al Partido Socialista como un partido carcomido por la corrupción. Es que el Partido Socialista está carcomido por la corrupción. Fijaros que en esos momentos, en lo más duro por la pandemia, unos estábamos preocupados de salvar vidas, querido presidente, tú lo sabes bien. Y algunos en el Partido Socialista estaban preocupados de ganar poder, acordaros de la moción de Murcia, de Madrid, acordaros de Castilla y León. Y también estaban preocupados de forrarse con coldo y con sus líos de las mascarillas. Esa es la realidad. El presidente del Partido Popular en Castilla y León, presidente de la Junta, ha insistido en que la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la Ley de Amnistía, que pasa ahora al Senado y donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular, es uno de los actos más infames y consideró que es una obligación ética y moral oponerse a esta amnistía en Castilla y León, una tierra a la que el presidente ha tildado de leal con España, al igual que lo es, como dice Fernández Mañueco, su gobierno. Además, el presidente de la Junta ha exigido hoy que se apliquen las mismas condiciones a los productores, agrícolas y ganaderos de fuera de la Unión Europea y a los locales, a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Comentaba Alfonso Fernández Mañueco que piden producir en igualdad, basta ya de injusticias y desigualdades, en referencia, como decimos, a esa tractorada, a esa manifestación que se está llevando a cabo en este momento por las calles de Valladolid. Todas estas declaraciones del presidente de la Junta, que las ha realizado en el centro de congresos Lienzo Norte de Ávila, donde ha asistido, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, a la clausura del Foro de Diputaciones, Cabildos y Consejos por un futuro en igualdad. Pero no es el único asunto que tiene que ver con la actualidad política en nuestra comunidad. Vamos a escuchar también al consejero de la Presidencia, a Luis Miguel González Gago, que esta mañana ha estado en Burgos y se ha referido al presupuesto de la Junta. Dice que está perfectamente aquilatado y en sintonía, pese a no haber una ley de presupuestos del Estado. Ha dicho González Gago, como decimos, que este presupuesto, asegurando que la prórroga de los presupuestos generales del Estado, son una manifestación de la debilidad del Gobierno estatal. Un González Gago que también se ha referido a las acciones de actuación que está llevando a cabo el Gobierno de la Junta en materia de igualdad. Estamos actuando a través de dos instrumentos. Uno primero es el desarrollo del primer plan de igualdad de empleados y empleadas públicas, donde básicamente se contienen tres medidas que me gustaría resaltar importantes. Por un lado, hemos aprobado en el año 2023 un protocolo frente al acoso sexual dentro de la Administración Pública. En segundo lugar, estamos a punto de plantear ya y desarrollarlo. Tenemos redactado un protocolo de movilidad interadministrativa para los casos de violencia contra la mujer. Y, en tercer lugar, vamos a implantar un sistema descentralizado en cada una de nuestras delegaciones territoriales de apoyo y asistencia a la mujer ante situaciones de acoso sexual o razón de sexo, para lo cual vamos a formar a 119 orientadores y también a 205 miembros de unos comités de orientación que va a haber en cada una de nuestras delegaciones territoriales. El segundo gran ámbito de actuación, aparte del desarrollo de este primer plan de igualdad, es precisamente la actividad formativa de la CLAP que colabora en la organización de este Congreso. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado, como decimos esta mañana en Burgos, que de los 92.307 empleados públicos de la Junta de Castilla y León, 67.872 son mujeres, lo que representa más del 73% del total. Esta cifra se sitúa 14 puntos por encima de la media del sector público en España, según los datos recogidos por el último boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas y que fue publicado el pasado mes de julio del año 2023. Además, en el conjunto autonómico, la cifra es del 69% y del 32% si hablamos del resto de España. La Universidad de Burgos, la UBO, ha acogido hoy la inauguración del sexto Congreso de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, organizado por la Asociación de Mujeres que lleva el mismo nombre, Asociación de Mujeres en el Sector Público, y durante el cual se ha abordado, como ya han escuchado, la importancia de la formación y la profesionalización de las mujeres, de la colaboración entre ellas mismas, la importancia de los planes de igualdad y de los nuevos liderazgos, como decimos, para las mujeres. Son las 2 y 40 minutos, y de Burgos, como estamos escuchando ahora, como decimos, al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, nos vamos hasta Palencia. Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Y como decimos, nos vamos hasta Palencia, donde esta mañana se ha celebrado un encuentro, un acto, que la verdad merece la pena destacar. El Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de Palencia ha puesto en marcha la séptima jornada nacional sobre esquizofrenia, celebrada, como decimos, en la capital palentina. Expertos en atención e investigación sobre salud mental, procedentes desde diferentes comunidades autónomas españolas y también desde otros países, se han dado cita en este evento para analizar todas las cuestiones que tienen que ver con una situación como es la de las personas que padecen la esquizofrenia. Y hasta allí nos vamos a ir, hasta Palencia, para conocer cómo se han desarrollado estas jornadas y para saber cuál es la situación en este momento sobre la enfermedad en Castilla y León. Saludamos al director de Enfermería del Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de Palencia. Emilio Negro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer compartir estos minutos con usted. Y lo primero que le tengo que preguntar es cómo se ha desarrollado la mañana en esta séptima jornada nacional sobre esquizofrenia en Palencia. Bueno, pues aquí estamos ahora en el momento de descanso, este impasse entre la mañana y la tarde. La mañana ha sido una parte muy científica y muy del conocimiento de la situación actual, de la salud mental en España, a cargo de nuestros ponentes, y una parte muy importante sobre la innovación científica en esquizofrenia, sobre los avances en conocimiento de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, en predicción de la enfermedad. Y son un poco los temas que hemos tocado en esta parte de la mañana, las bases cerebrales, los síntomas psiquiátricos, con grandes ponentes y grandes intervenciones de personas punteras en la investigación en Europa sobre la salud mental y, en concreto, sobre la esquizofrenia. Vamos a explicarle a los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de esquizofrenia, en cuanto a los síntomas que transmite esta enfermedad, y cuáles son las causas que pueden provocar que nos lleven finalmente a sufrirla. Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad mental dentro del desarrollo de las enfermedades mentales que afecta necesariamente a la calidad de vida de las personas, deteriora también las relaciones sociales con las personas y dificulta una normalización de la vida de las personas. Es una enfermedad mental grave que impide que las personas puedan desarrollarse con normalidad y como les gustaría desarrollarse a lo largo de la vida, como el resto de personas podemos o nos gustaría también desarrollarnos. En este sentido, ha habido muchísimos avances en farmacología, en predicción, en avances en cuanto a la participación también de la sociedad para incluir y poder hacer todo lo posible para que las personas con enfermedad mental puedan tener una vida normalizada e integradas de forma social y de forma general con todo el resto de miembros que compartimos, una sociedad, una comunidad, un entorno, una ciudad. Y bueno, pues dentro de eso se ha mejorado mucho, pero no cabe duda que es una enfermedad que afecta muchísimo a la calidad de vida de las personas. Lo dice usted, afecta muchísimo a la calidad de vida de las personas, es una enfermedad muy dura. Se están dando pasos respecto a los tratamientos, al diagnóstico, a la detección de esta enfermedad. Me gustaría que nos contara precisamente cuáles son los tratamientos que llevan a cabo las personas que sufren esquizofrénica, que es esquizofrenia, para intentar hacer frente a la enfermedad. El tratamiento es muy diverso, el tratamiento tiene que ser multiprofesional y multifactorial desde la parte más farmacológica, que es muy importante y como decíamos antes hay claros y grandes avances en la evolución de la farmacología y ha ayudado muchísimo también a la posible, no curación final, porque es una enfermedad que queda como crónica, pero a evitar que la persona tenga ese aislamiento social. Esto se junta con tratamientos de otros profesionales sanitarios, no sanitarios e intervención social también, que ayuda a que las personas mejoren sustancialmente. Si miramos un poquitito hacia atrás, en 15, 20 años hay un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad de vida de las personas gracias a muchos tratamientos. Hablaba usted también, lógicamente, de los pacientes, de las personas que sufren la enfermedad. No solo se tienen que enfrentar a los síntomas, a todos los efectos que provoca la enfermedad en su mente, en su cuerpo, sino en muchos casos también son víctimas de la percepción social, del rechazo que sufren en algunos casos. Y no debería ser así, porque, claro, es sumar más alicientes para que estas personas lo pasen mal cuando ya, de por sí, la enfermedad es lo suficientemente dura. Claro, nosotros esto, los profesionales lo llamamos el estigma social. El estigma social es esa marca que ponemos la sociedad a las personas por razón de muchas características, en el caso que hablamos, por razón de una enfermedad. Una enfermedad que marca, pues porque en muchas situaciones, la percepción social de la persona enferma es distinto, si es una enfermedad física, si es una enfermedad psíquica. Y es verdad que la sociedad marca a las personas con enfermedad dental, con discapacidad intelectual, a las personas con enfermedad cognitivo, la marca de una manera mucho más determinante y impide que puedan hacer una vida mucho más integradora, mucho más integrada en la sociedad. En eso también tenemos que trabajar. La parte de la tarde que abordaremos a partir de las tres y media, en una mesa redonda sobre percepción social, con ponentes también muy importantes y muy interesantes en cuanto a su participación en el mundo social y en el mundo también científico, pues vamos a hablar de eso, ¿no?, de cómo las personas se sienten, cómo perciben que les percibimos los demás, cómo la sociedad anima o no a que las personas estén integradas. Un poco va por ahí la mesa dos, que es la mesa de la tarde. Pues lógicamente estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla también la jornada de tarde en esta séptima jornada nacional sobre esquizofrenia celebrada en Palencia, a la que han llegado expertos en atención e investigación sobre salud mental procedentes de comunidades como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña, Cantabria, el País Vasco y, por supuesto, Castilla y León, además de otros países como Colombia y Venezuela. Queríamos estar en Palencia, queríamos conocer un poquito mejor esta dura enfermedad, la esquizofrenia y qué mejor manera de hacerlo que con el doctor de enfermería del Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de Palencia, con Emilio Negro. Señor Negro, muchísimas gracias y que sea todo un éxito también la jornada de la tarde en esta jornada nacional sobre esquizofrenia. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por acordarnos también. Faltan 11 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Vamos con diferentes planes para realizar este fin de semana en Castilla y León. En Vive Radio, vive la actualidad. Vive tu ciudad, tu provincia, con los protagonistas, la mejor música y los mejores planes. En Vive Radio, vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Castilla y León, en Vive Radio, donde vive la información. En Vive Radio, vive tu radio. 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde, vamos con la agenda deportiva del fin de semana. Diego Rivera, muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Y comenzamos por el fútbol. En segunda división tenemos tres partidos, como es habitual, de los tres equipos representativos de Castilla y León en segunda división. Mañana a las 2 de la tarde en el plantío, el Burgos recibe al Levante. Y ya para la jornada del domingo, los otros dos encuentros. A las 2 de la tarde, el Mirandés viaja hasta la cancha del líder para medirse al Leganés. Y por su parte, el Real Valladolid jugará a las 4 y cuarto en Amalata frente al Racing de Ferrol. Tenemos varios partidos en baloncesto. En la Liga Endesa masculina, domingo a las 5 de la tarde, Basket Zaragoza, Zander, Valencia. Y en la Liga Femenina Endesa, los dos conjuntos castellano y leoneses juegan en casa. Sábado 6 de la tarde, Perfumerías Avenida de Salamanca, Barcelona. Y ese mismo sábado a las 7 y cuarto, Embutidos Pajariel, Benvibre, Baxi, Ferrol. No tenemos Liga Sobal de Balonmano. Hay copa la próxima semana, así que estamos pendientes de la división de honor femenina. Que ahí sí que juega, sábado 7 de la tarde, el Caja Rural Aula Valladolid, que se medirá al Balonmano Gijón La Calzada. Un partido en voleibol. En Superliga Masculina, mañana sábado, 7 y media de la tarde, Unicaja Almería, Grupo Hercesoria. Y como tenemos jornada de descanso en rugby, pues hasta aquí el repaso de la agenda deportiva para este fin de semana en Castilla y León. Disfruta del sábado y disfruta del domingo, Diego Rivera. Igualmente, Iván. Hasta luego. No, hombre, no. Que no se vaya nadie. Lidia Veiga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Que no se vaya nadie de Viverradio en ningún momento del día. Pues si os parece, repasamos rápidamente la agenda cultural. Empezamos por Ávila, porque esta tarde, esta noche a las 9 en el Lienzo Norte, estará Ángel Martín con su espectáculo Punto para los Locos. Y mañana en el Teatro Santos Tomás, a las 8 y media, buscas pareja un Speed Dating. Pero es una obra de teatro, ¿eh? Un Speed Dating. Sí. O sea, no son citas rápidas, es una obra de teatro. Vale, vale, vale. No es un primeras citas así, ¿no? Vale, vale. En Burgos, esta noche a las 8 y cuarto estará el grupo Bulego en La Rúa y mañana Arizona Baby a las 8 y cuarto presentando Salvation en La Rúa también. En la sala Andén 56 desde las 7, la séptima edición del Rebel Festival. Y en León, esta noche a las 9, Transgresivos y Platero Rock, tributos a Extremo Duro y Platero y Tú. Me gusta, ¿eh? Joven las vías. También mañana es el pregón oficial de la Semana Santa en el Auditorio de la Ciudad de León a las 8 de la tarde. Hay muchos pregones de la Semana Santa repartidos a lo largo de toda la región, así que hay que ir a disfrutar de todos ellos. Y para los amantes de los éxitos de los 60, 70 y 80, con covers de Rafael Joaquín Sabina y Los Secretos, una velada de grandes éxitos en el Hotel Colegiata de San Isidro. Antes de que cambies de provincia, también en León, en Villa Hornate, un pueblo muy próximo a Valderas y a Valencia de Don Juan, París de Noya, mañana, una de las orquestas más importantes de nuestro país. Ahí queda eso. Mira qué interesante. Pues cambiamos, como decías, a Valencia. Estará mañana, sábado, Dacris, que es el Mago Invisible, que estará en Valladolid hoy y en Ávila el domingo. En un chas. En un chas. Cambia de provincia. Yo también lo he pensado. A las 8 y media en el Teatro Principal, Danielo y el Organtrío en el Certamen Preparados, Listos, Jazz y Más. Y en Salamanca, a las 9, hoy, en el Palacio de Congresos, tributo a Julio Iglesias. ¡Oh, qué bueno! Además, por la mañana, y lo sabes, tributo a Julio Iglesias, es verdad, mañana, sábado, en Béjar, hay un evento que es, bueno, pues para los más atrevidos y que les guste un poco este mundo esotérico y oculto, hay sesiones de Ouija, de Péndulo, de Tarot, con un precio de 75 euros, 9 y media de la noche. Me devuelvas la cabeza. Madre mía. Bueno, pues, oye, que es una opción para todos aquellos que les guste. En Segovia, también a las 5 empieza el festival gratuito con Void's Legion, Mortal Maze y Inferus, en la chatarrería de Segovia. En Soria, concierto de la banda municipal de Soria con hispanish brass a las 12. En el Palacio de la Audiencia, en Valladolid, pues a quien estamos escuchando de fondo, Pablo López, viene al Auditorio Miguel de Libes, no hay entradas desde hace tiempo. Un gran artista. De las entradas que estaban agotadas desde hace meses, de hecho desde septiembre, es de Sexy Cebras, que actúan en Valladolid, en el Desierto Rojo, viernes y sábado. Siloe también actúa en casa, en la sala 100.0 a las 8 de la tarde y en Zamora, el portal de Carmen. Actúa dentro del ciclo de grupos zamoranos en la coa del jazz a las 9 de la noche y mañana, Pablo Ibarburu en el Teatro Ramos Carrión. Madre mía, vaya agenda más completa. Todas las provincias de Castilla y León con Lidia Veiga. Lidia, pasa un buen fin de semana. Igualmente. Vamos con el tiempo porque para disfrutar de tanto plan, a ver si acompaña la climatología. Daniel Ángulo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues iniciamos el fin de semana con un ambiente suave, con temperaturas que, bueno, han bajado algo con respecto a lo que fue la jornada del miércoles, la más templada de toda esta semana, pero sin contar lo que nos viene este fin de semana, que la verdad va a tener ya tintes totalmente primaverales, con temperaturas altas. Hablamos de lo que ha pasado esta madrugada. Ese frente que dejaba ayer algunas lluvias por el oeste, luego de madrugada ha estado lloviendo también en el sur de Burgos, por el Soria, por Segovia. En total, pues cantidades de 2 litros, 3 litros, por ejemplo en Burgos Capital y donde más ha llovido ha sido en Zamora, que las lluvias que se recogieron, se recogían de madrugada en Alcañice, hasta 9, 8 litros por metro cuadrado. Pozuelo de Tábara, también en Zamora, 5 litros por metro cuadrado. Y Villar de Ciervos, donde se recogían 3 litros y medio. En cuanto a temperaturas, lógicamente, como hemos tenido los cielos muy nubosos y con entrada de aire húmedo y templado, pues han sido muy suaves. No ha habido heladas, ni siquiera en las montañas, ni siquiera en las zonas, en las tierras altas de Soria. La mínima de todo Castilla y León, en San Pedro de Marrique, con un grado y medio. En Morón de Almazán han tenido un grado también. Hay en Soria donde se han dado las temperaturas más bajas. En el resto, un ambiente muy suave. 9 grados de mínima en Burgos, donde han estado los cielos muy nubosos toda la noche. 6,8 en León, 8,5 en Palencia, 8,7 de mínima en Valladolid, 10,6 en Zamora, 9,2 en Salamanca, 6,2 de mínima en Ávila, 7,2 en Segovia y 6,8 en Soria. Esta tarde ya es el frente que, como digo, nos dejaba esas lluvias de madrugada y a primeras horas de la mañana, se irá alejando. Y las nubes bajas van a ir dando paso a nubes altas, a cielos poco nubosos, con temperaturas máximas que hoy van a estar ligeramente más altas que ayer. Valores de 16 a 18 grados. Un aperitivo, como digo, de lo que vamos a tener el fin de semana. Mañana sábado, atención por la mañana, muchas nieblas. Nieblas sobre todo por Palencia, por el Valle del Duero, por Valladolid, por el oeste y sur de Burgos, también por Zamora. Pero, rápidamente, según avance el día, ahora que amanece ya tan pronto, pues irán levantando para dar paso luego a cielos con nubes altas y medias. Y mañana suben las temperaturas con respecto a hoy. Ya mañana, atención, que algunas capitales de provincia como Salamanca y Segovia van a marcar 20 grados. 19 se van a quedar en Ávila, también en Soria. Y en el resto, pues sobre 18 grados. Un ambiente, como digo, muy, muy templado. Con esas nubes altas y medias que estarán presentes la mayor parte del día. Y el domingo continuarán subiendo las temperaturas. Atención el domingo porque llega viento del sur y las máximas podrán alcanzar hasta 22, 23 grados, incluso en el norte de la comunidad, en el norte de Burgos, por ejemplo. Este día, eso sí, con algo de calima por el sur. La próxima semana nos traerá algunos cambios. Pero eso ya será comentario para el lunes. Nada más, que pasen buen fin de semana. Muy buena tarde a todos. Y nos acercamos a las 3 de la tarde. Les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. El lunes volvemos con más Vive Castilla y León a partir de la 1. Pasen buen fin de semana. Sean felices. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!